qué gracias a pan dulce sí cuando sí a la ley yo creo cuando se a dónde está le podemos empezar ya si quiere vaya vaya si sirena sirena elija el mejor lugar donde quiera hacer la cocina de acá cerca mire a donde haya donde hayan tres piedras y junta diga aquí la quiero y ahí aprende fuego ya aunque no me hable está muy lejos qué cosa así ella es delicada es cierto hay sirena ahí lo que tan lejos y y está bien chivo todo está placito esa gran pierna está la llana estaba perfecta como para una mesita mire y la cocina por ahí está el chucho bien original o allí en el plan citó de aire el río pero la de haber porque quiere tan león eso vaya entonces aquí dicen que aquí pasaba el río originalmente aquí era la el curso del río pero en ese huracán que hubo en 1982 que por cierto fue cuando nació un hombre hermoso guapo destructor que por eso le dicen ciclón cuánto nació no no en ese tiempo fue el 2003 en el tiempo fue ciclo y en ese año nació mi papá será que será que más reciente el meche reciente también le era el mismo creo yo si se llamaba pero le dijeron ciclón era un gran campo le decían ciclón no puede que ciclo mire hasta yo tengo entendido los ciclones le llaman a los que se dan allá por la india porque eso creo que giran al contrario el giro el giro es contrario de acá giran para este lado así vive y los de allá giran allá entonces llaman ciclón a los de allá y los de acá se llaman huracanes de verdad eso es lo que tengo entendido no es que ciclón sí pero es que eso es del 1 al 5 si no que hay una cosa que hay a la otra la categoría de huracanes dice que un ciclón región de la atmósfera donde la presión es mucho más baja que el área circunstante produce fuertes vientos y abundantes precipitaciones el ciclo se representa con una metrología con la letra b viento extremadamente fuerte producida por una depresión atmosférica pequeña y muy brujas que avanza grandes círculos girando sobre sí mismo y se origina en zonas tropicales los ciclones se forman sobre el mar afectando a islas y costas pero raramente se introducen en el continente huracán y también se llaman tifones también tifón tifón huracán y ciclón es lo mismo que el huracán según lo que dice acá pero dice que no se entran vaya diferencia entre ciclón y huracán denominación según el lugar los huracanes ciclones y tifones son el mismo fenómeno metro meteorológico un sistema tormentoso sin embargo los científicos llaman a estas tormentas distintos modos según el lugar donde se produce ya ve que no estaba tan equivocado entonces los huracanes son los que se dan en esta área de acá de centroamérica el mar caribe y el océano pacífico ajá pero allá en el lado de oriente de la india y todos esos lugares donde también llegan unos ciclones pero ciclones la abuela de quien está de parte de papá yo dije si era mi misma abuela el montón a la una de la mañana estaba en el boquerón le vimos aquel día ajá el a las seis de la mañana iba todos los crecientes pero llenos todo esto es que no se sigue echando usted lo vio ajá pues si eso es que no lo va a ver no ha dado todavía yo, usted usted y entonces ese señor estaba allá ajá gracias y pasaban tuncos graneros todo arrastado todo pasaba hasta vaca no hijo de la cha para que vivía en oriarrillo y una gran cazona así de esteja como una cazona de esteja tenía ese dice una gallina iba arriba jajajajaja no es broma necesitan el paja no 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 hija ese no no hija ese tal vez tal vez solo una madera pero pues para ponerle eso así se van lo que es el tapezco de las cadenas tal vez posiblemente se se abriendo porque imagínese que el mar como es capaz de llevarse cazota imagínese que allí en la bocana este río se llevó un iglesia una gran explotanera en qué año fue sólo la guerra pues sí en el 80 y algo hola y mire allí por donde la rambla que hay una platanera y yo me iba con carretas el ganado de toda la gente aquí desde por allá del cebino hay que llaman vaca todo una vez pelándole la pierna arriba de ellos yo les pregunté dónde estaba de que se lleven las paredes porque imagínense que la boca de la casa de tu rancho aquí a blanca a mí me llevo un ranchito a un barco porque porque lo que cuenta y dicen que venía el barco porque traía gente y toda la cosa entonces vino y como de tanta viento lo hizo para más a la orilla entonces como hizo más a la orilla le dio vuelta y dicen que el capitán sacó a la tripulación es que viene que el capitán siempre tiene que el capitán mire hace poco hace poco no sé si ustedes vieron de una de una embarcación que sé que sé que se hundió ahí por italia y el capitán de vivo se fue antes y lo llevaron a juicio y le metieron preso porque la ley es de que el capitán es el último que debe de abandonar el barco primero tiene que abrir la primero la gente luego la tripulación y el capitán el último si vos sos la capitana tenés que morir con todo y la lancha de ese barco bajo los manejos los de los de patrón de ese barco que si murieron bastantes personas ahí está a la orilla del estero un monumento ahí está donde están todos los nombres de esos barcos y yo he visto las cosas pues nunca me voy a ver pero en la barra está eso y como es que yo no lo he visto javal se miraba y por dónde está ahí está y cuántas veces hemos ido ahí va yo como capitana lo he visto ah oh 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 va a estar se pregunta quién quiere escuchar la historia de amor de enano yo también dije la llena ajá quién quiere escuchar la historia de amor y aventura que fue a vivir nano y luego viene